El Viento El Viento El Viento Te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Tú elegiste me doy cuenta No creíste en mi verdad Cuando estés entre tus brazos En tu mente voy a estar Te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Maldita la distancia Que se encargó De separar Sé que ahora Tú no entiendes Cuando quieras Va a ser tarde ya Tú elegiste me doy cuenta No creíste en mi verdad Cuando estés entre tus brazos Cuando estés entre tus brazos En tu mente voy a estar Te olvidaré Te olvidaré Sé que te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Te olvidaré Sé que te olvidaré Todo lo quemaré Y hasta nunca te diré Te olvidaré Te olvidaré, sé que te olvidaré, todos los quemaré y hasta nunca te diré. Te olvidaré, sé que te olvidaré. Te olvidaré, sé que te olvidaré.